Así lo dice Beatriz, madre de las niñas. Mi mensaje es que manden mucha luz y amor a las niñas, que estoy segura de que están bien, que no miren las noticias alimentando la mala energía, que todo el mundo piense que las niñas son una bonita luz, que están protegidas y que en cuanto menos lo esperemos estarán jugando y corriendo felices. Olivia y Ana, de seis y un año respectivamente, desaparecieron en Tenerife, en las Islas Canarias, el pasado 27 de abril con pelo castaño y ojos marrones, la mayor, y por otro lado, pelo rubio y ojos azules, la menor. Las imágenes son difundidas con la finalidad de que tengan la mayor repercusión posible. Gracias y esperamos pronto verlas jugando. Ánimos Beatriz. Ana, besito a Oli, besito a Oli, corre. Besito. ¿Otro? ¿Qué hace? Besito.